hola familia regresamos con un nuevo vídeo donde les voy a hablar sobre un bot una extensión en el google chrome que espero les ayude especialmente a ustedes que les gusta agarrar upex en las visitas está un poquito complicado hacer todo este proceso pero en el vídeo les explico qué es lo que tienen que hacer en la descripción del vídeo muy importante en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para el server para bajar los archivos de esta extensión del taco este así que espero les guste esto como les dije ayudará a las personas que quieren ahorrarse upex durante las visitas o ver los precios de las propiedades así es que acompañe mi familia dejen un like al final del vídeo si les gustó comenzamos este es un tipo bot una extensión que están publicando en los canales de relacionados con aplante pero también lo subieron en el vídeo de la semana de aplante escuché de este bot hace como dos o tres semanas pero la verdad no sabía dónde encontrarlo así es que vamos a hablar de esto vamos a tratar de instalarlo como siempre antes que nada tengan mucho cuidado cuando bajen este tipo de extensiones porque a lo mejor trae un virus como los de applan lo pusieron en el vídeo entonces creo que no tiene problema al bajarlo esperemos que todo esté bien pero lo que se trata este bot familia es que a ver si puedo ver mi ratón no se ve mi ratón como que siento que no se ve mi ratón en la pantalla no sé por qué aquí ven los números 25 45 junto a la maletita estos son los precios de los cents que cobran cada propiedad si han visto mis vídeos si han estado en él en el barrio en la sala de busca de tesoros siempre hablamos de de tratar de ahorrar lo más posible cuando buscamos tesoros estándar los vídeos que he hecho donde les explico cómo buscar tesoros lo más básico me han visto como aprieta una propiedad después la otra hasta que encuentre la más barata esto ayudaría muchísimo porque ya sé dónde están los más baratos me ahorraría tal vez unos 15 20 segundos así es que vamos a tratar de instalarlo familia a ver si me deja a ver si puedo vamos a aprender juntos el último vídeo que estuvieron los de applan es este y se van al minuto 3 y es donde empiezan a hablar de esto nos tenemos que ir a un disco nos tenemos que registrar vamos a ver si podemos hacerlo le voy a apretar aquí me va a llevar al disco déjenle cambio de score aquí está le voy a decir que quiero unirme ok hay diferentes cosas que tenemos que hacer tenemos que primero a ver si me deja aquí dice primero tienes que completar algunos pasos completar aquí le ponen a completar no se ve bien la pantalla tenemos que aceptar las reglas igual que en el barrio tenemos reglas que todo mundo tiene que aceptar igual en este server lo leen y lo aceptan ok ahora tenemos que verificar aquí tenemos que verificar nos va a ser un catch up y le apretamos aquí y tenemos que tener mucho cuidado no dice aquí que no tiene no incluye espacios es una y ya que me dió y y la mayúscula y mayúscula r y z vamos a y y la mayúscula y mayúscula r y z sin espacios familia sin espacios ponemos que sí ya, ya me verificó ok, ya, ahora que ya me dio acceso a los otros canales taco tools, aquí taco tools instructions, here is the folder for the plugin primero vamos a bajar el pdf del taco tools ok, esta extensión es para el chrome ok, acá dice que esta herramienta no va a funcionar si no estamos en ese server y tenemos que preguntar por el rol del taco y creo que es este que está en verde familia pero primero tenemos que leer las instrucciones primero que tenemos que hacer, tiene que ser por el google chrome nos vamos aquí a las más herramientas, a las extensiones ponemos aquí que queremos este el modo de programador algo así le ponemos load unpack que abra el archivo aquí está este seleccionamos el folder y nos sale el la extensión debajo de las extensiones vayan a sus extensiones seleccionen esta figurita del rompecabezas y que le hagan el ping para que lo tengan ahí a la mano select the taco icon seleccionamos el taco y entramos al disco tenemos que darle permiso tenemos que acercarnos al mapa lo suficientemente para que veamos todo los cuánto cobran y con la presionamos la la letra P en el tablero y con eso se activa o se desactiva aquí si queremos ponerle el fees el range también enseña los precios de las propiedades ok vamos a hacer eso familia perfecto ahora lo que vamos a hacer vamos a bajar este archivo después de bajarlo vamos a pedir que nos den el rol para este para esta extensión ok vamos a darle aquí una vez más tengan mucho cuidado lo mismo que nos dice el discord que tengamos cuidado es que esperemos que que no nos metan un virus verdad pero los de Aplan lo bajaron también y muchos jugadores que juegan Aplan continuamos vamos a ver si está tardando ok ya lo bajé ya se bajó ahora vamos a pedir el rol y creo que tenemos que apretarle aquí donde dice takumi y me dio el rol muy bien y creo que si me pongo acá y busco mi nombre perfecto ya estoy aquí taco tools ya me tiene el rol ahí ok perfecto familia vamos ahora ok el documento dice que tenemos que ir donde dice more tools o más herramientas extensiones y apretarle aquí vamos a hacer eso no sé si pueda es que no tengo esto no tengo la extensión del google chrome para mi pantalla regreso bueno ya puedo poner la pantallita del google chrome aquí en el software que estoy usando para grabar esto ahora sí tal vez el de ustedes esté un poquito diferente que el mío pero aquí me voy a los tres puntitos more tools extensiones ah miren acá arriba arriba mano derecha si se ve verdad ahí la apretamos ok ya la apretamos ahí nos regresamos al documento ok regresamos estamos hicimos el paso número dos estamos en el tres ya activamos aquí el botoncito azul no sé por qué siento que no sale mi ratón en el documento pdf no sé por qué pero a mano derecha familia dice developer tool bueno ahí ah ya salió bueno ahora vamos aquí donde dice load unpacked vamos a apretarle ahí ahorita en el chrome y nos va a salir esto el metadata seleccionamos el folder ya está y vamos a darle pero vamos a ver dónde dónde me regreso al chrome ok creo que ya vamos a ver vamos a intentar otra vez porque no podía yo más herramientas extensiones ya bajé el archivo otra vez ok 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 ya 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 familia ok fíjense lo que hice ok cuando a ver a ver dónde está la pantallita espérame espérame que quiero cambiar mi pantalla el folder que está o el nivel del folder este en sí bajé cuando bajan cuando bajan el documento les va a salir un folder que dice bueno a mí me decía que dice taco rayita tools rayita punto cero uno cuando en sí cómo se le puede decir como el documento viene viene con el zip y le hice el ansip y como les dije mil disculpas no sé cómo se dice en español si me lo pueden poner ahí en el en los comentarios pero cuando le hice el ansip para que se abra este archivo grande por eso lo hacen el zip por eso lo comprimen el folder que está antes de este del metadata es el que tenemos que apretarle estaba yo siguiendo las instrucciones y ahí estaba yo seleccionando este ese no es seleccionen el que dice taco rayita tools rayita punto cero uno una vez que ya la hagan el ansip a ese documento ok muy muy importante que hagan eso por eso no me servía a mí miren perdí como unos 30 minutos pero que lo que sigue familia vamos a ver dice una vez que está aquí ya nos sale aquí la extensión y si ya la tenemos ahí después dice ve a tus extensiones y selecciona el del taco a ver vamos a ver nos regresamos aquí al chrome le cambiamos aquí aquí mira arriba porque no sé porque no sale ya salió aquí arribita está lo del rompecabezas la apretamos ahí y aquí seleccionamos lo del taco y le hagan el pin para que se quede ahí muy bien ya tenemos eso ok que seleccionemos la extensión del taco y que entremos al discord aunque vamos a ver si podemos hacer esto no me equivoqué me equivoqué tengo que arreglar esto de mi pantallita porque me tardo más así ahora que aquí arribita vamos a apretar al taco ya se me antojaron unos seleccionamos vamos a entrar aquí al discord ok y ahorita regreso dejen entre mi información porque la verdad no me acuerdo cuando instalan un bot es lo mismo le están dando acceso a su cuenta en sí pero como pueden ver tiene acceso a mi nombre y mi avatar sabe que servers estoy usando cuando me meto otros servers y todo esto vamos a vamos a decirles que sí ok ah miren miren acá bajo mano izquierda miren perfecto cuando bajan el archivo del discord les sale esto viene con el zip cuando le hagan el unzip cuando abran el el archivo ese primer folder es el que tienen que seleccionar ok pero así es el nombre taco rayita tus rayita 1.0 sin el zip no como nos indicaba el documento que dice meta no es el folder anterior la carpetita anterior ok vamos a autorizar esto familia estamos aprendiendo algo ok ahora tengo que entrar aquí yo no uso el google chrome para jugar uso el brave no sé si puedo hacer eso también por el brave si es que ahorita regreso dejen voy a entrar a mi cuenta con el chrome y tengo que buscar mi contraseña algo rapidito miren lo que me salió ahorita que voy a entrar al google chrome con mi contraseña ok ahorita pongo mi información y vamos a ver qué pasa ahora sí familia creo que ya casi terminamos vamos a regresarnos al documento al pdf estos nueve diez pasitos la verdad que sí nos costó ok ahora dice sí porque me salió esto que le hagamos el zoom para ver los bordes de las propiedades y que le apretemos el ap para que nos salga esto ok vamos para allá vamos para el chrome miren aquí ya me salió que ya está el plugin ya está activado por aquí debe haber salido el tesoro porque aquí están aquí están los mafiosos todos me lo acabo de perder pero en fin miren 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 entonces este cobra cincuenta por los cents ok ok y si le apretamos la p nos sale esto si queremos ver los precios miren los precios interesante interesante ahora quince mil quince mil quince mil trece mil cómo nos puede servir esto una vez más por ejemplo ahorita voy a buscar cents doscientos dos pues lont para qué nos sirve este este plugin esta extensión verdad digamos como les dije dejen recargo mis cents cuántos tengo ahora diez dejen le quito las gráficas porque está haciendo esto muy digamos que estoy buscando mis tesoros estándares verdad vamos a activar un tesoro estándar si me deja ok vamos a pagar 125 opex antes de activarlo aprieten le aprietan la p y le selecciona aquí que nos enseñen los fees ok ahora dejen le quito aquí busco mi tesoro está está muy muy abajo esto hará que su compu se haga un poquito más más lenta familia ok esta vez necesito quitar los exploradores pero vamos a dejárselos ahí por el momento nos vamos para allá ya casi llegamos esto ayuda para cuando estemos cazando los estándares no se no les recomiendo que usen esto cuando están con los competitivos porque hará que su compu se ponga más más lenta todavía nos falta por acá vamos a mandarlo por acá ahorita la quitamos con los exploradores a ver si eso nos ayuda a ver no viene me pasé ya casi llego está por acá creo vamos a mandarlo acá vamos a cerrar esa ventanita que el abanico de mi compu ya se está ya se prendió está haciendo mucho ruido no te falta a ver por aquí por aquí tiene que ser ok ya estamos menos de 500 metros está por acá 1 2 3 4 5 6 7 8 por acá ok como no tengo propiedades aquí para ahorrarme los UPEX siempre quiero brincar a las propiedades más baratas aquí está uno de 20 aquí está uno de 20 lo que hacía antes familia es andar buscando ok cuál es 50 no así iba yo tenía yo 5 minutos entonces me tardaba yo pero como acá hay una de 20 20 voy a brincar allá y me ahorré 30 UPEX esto ayuda con la cacería de tesoros estándares nada más ok entonces me voy a venir para acá aquí está otro de 20 aquí me vengo acá y quítene todo esto del FSA las los otros exploradores para que ahí está ya vieron ahorita vamos a quitar todo eso si es que está consumiendo mucho mucho RAM ahorita todas estas gráficas 290 ahora vamos a hacer esto porque me salió así dar los settings en la descripción del video les voy a dejar el link cuánto me queda 8 vamos a buscar otro entonces no colecciones no pero ahora de que nos van a los tesoros estándares van a cambiar mucho tal vez no valga la pena ok ya active este está más de 10 kilómetros vámonos por acá le voy al mío como siempre en los estándares todavía me falta vámonos por acá aquí al porridge park falta todavía a ver aquí ahora no sé si lo voy a dejar instalado esta extensión si me dedicara yo a buscar tesoros todo el tiempo tal vez si y en la compu si me gustaría tener esto y si tuviera una compu más como más potente entonces sí ok si no tuviera yo tiempo si ya tengo prisa miré yo tal vez a esta de 20 aquí pero miren ya sé dónde están las propiedades más baratas este es el propósito de esta extensión si quiere si o tal vez no sé durante una apertura no durante una apertura no durante el evento de esas las de cuando los tours verdad muchos jugadores lamentablemente cuando su propiedad es parte del tour le suben a lo máximo por las visitas si tengo esto activado puedo saber dónde están si las propiedades de al lado cobran más barato esto ayuda un poquito como les dije para buscar los tesoros para viajar más rápido no voy a llegar se me hace ajá miren ok entonces voy a viajar aquí a este de 20 para que me salga más barato el viaje y creo que está entre el del 25 al 40 vamos a ver ahí está el tesoro estaba en el de que dijimos que era este 25 pero me haré 5 opex para ustedes que están empezando ahorita 5 opex vale mucho en 10 15 visitas que se hacen al día ya son 50 opex pero bueno de esto se trata este esta extensión del taco a ver con tiempo me tarda en editarlo pero si les gustó familia si les sirve dejen un like al vídeo como siempre aquí ando tratando de ver que encuentro por los otros canales relacionados con aplan para ayudarlos para que se les haga un poquito más fácil avanzar en el juego como no sé si me voy a quedar con esta extensión está haciendo que mi compu sea muy lenta pero ustedes también que les gusta la compra y venta a miren también otra cosa antes de que se olvide aquí dice show markup miren como pueden ver este tiene un markup de 140 por ciento 140 144 144 esto también está bueno para comparar precios miren 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 esto lo está vendiendo por 12.000 con un markup de 144 y si quieren comprar en esta zona este los vende a 12.000 también pero el markup es de 164 150 como quien dice le está subiendo más les conviene más comprar estos que estos de acá aquí son de 36 54 87 al mes 59 44 si les conviene más este porque les dan 3 supex más al mes pero en fin familia de eso se trata esto mil disculpas al principio porque me hice bolas con como bajar el archivo ese la extensión y como instalarlo realmente espero que les ayude un poquito para avanzar en el juego hay muchas cosas que están haciendo los jugadores necesitamos un programador que haga cosas como estas en español pero así familia en la descripción del video les dejo el link para ese server ok bueno familia muchísima suerte en lo que queda de la semana de sparks no se desesperen los esperamos en el barrio si quieren compartir sus alegrías o frustraciones con los tesoros que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso en el de y 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 Gracias.